En las zonas consideradas foco rojo de la entidad por la alta incidencia del crimen organizado, como la Tierra Caliente, los paramédicos de la Cruz Roja son respetados, asegura el delegado de la institución asistencial en Michoacán, Ignacio Gallardo Hernández. Hasta el momento no han tenido ningún contratiempo por cuestiones de inseguridad o violencia hacia los representantes de este organismo internacional. Afortunadamente no, afortunadamente yo creo que algo que nos ha pasado es que la gente nos respeta mucho, la gente sigue respetando a la Cruz Roja, saben a lo que nos dedicamos, que somos un grupo de ciudadanos, de sociedad civil, una institución de asistencia privada, que lo único que hacemos es ayudar a quien más lo requiere en el momento que más lo necesita. Sin embargo, los rescatistas se ciñen al protocolo que tiene la Cruz Roja, mencionó Gallardo Hernández, para evitar cualquier tipo de agresión. Nosotros tenemos un programa no para Michoacán o no para una región de Michoacán, sino en todo el país que es acceso más seguro. Nuestra gente tiene determinados protocolos de atención con los cuales tiene que poner, bueno, valorar la vida del lesionado, valorar la vida y la seguridad de quienes están ahí atendiéndolo y de quienes van al bordo de las ambulancias. Con estas condiciones inició la Cruz Roja en Michoacán la entrega de alcancías para la colecta nacional 2013, cuya meta es recaudar 6 millones de pesos, 10% más que lo obtenido el año pasado. Les invito a nombre del licenciado Fausto Vallejo y de toda nuestra esposa, la señora Patricia Mora de Vallejo, a que desde el gobierno y la sociedad michoacana nos unemos con entusiasmo a esta noble y sensible tarea, perdonando esfuerzos para fortalecer de forma importante a la Cruz Roja. En Michoacán hay 22 delegaciones de la Cruz Roja mexicana con 1.200 voluntarios. Gracias por ver el video.